Al cumplirse 102 años de fundación de la mazonería en Ecuador, se presentó en Guayaquil un libro histórico de esta sociedad secreta. En la actualidad aproximadamente 800 personas, entre profesionales y universitarios, fungan parte de las 26 logias mazónicas que actualmente existen en el país. El Salón de la Ciudad fue el punto de encuentro de comendadores y venerables maestros de las 26 logias mazónicas que desde hace 102 años se crearon en Ecuador. Por tal motivo, al cumplirse un aniversario más de su fundación, formaron parte del lanzamiento del libro histórico Caminando hacia una nueva mazonería. Se trata de una sociedad secreta, la cual es integrada por profesionales y universitarios, quienes con capas, sombreros y otros accesorios, se hicieron presentes para dar un mensaje a la sociedad. Cuando decimos que estamos formando un constructor social, es que estamos formando a los líderes de la nación. En el evento se entregó reconocimientos a integrantes de esta agrupación. Héctor Vanegas, maestro de la Logia Luz de América, explicó que en el libro se recopiló información sobre las figuras públicas y privadas, que desde 1921 estuvieron al frente de las logias. Incluso habla de los primeros mazones que participaron en la independencia de Guayaquil. Todos los grandes próceres de América fueron mazones. Los mazones somos extremadamente solidarios con la gente, somos gente generosa, gente fraterna. En la actualidad, 800 personas forman parte de las logias mazónicas y están distribuidas en varias provincias.